¡Ey! ¡Estoy viva! ¡Oh, no! ¡Estoy muerta! ¡Oye! ¡Alésate de mi luz! ¿Amiti? ¡Amiti, Blythe! ¡Estás en graves pro... ¡Luz! ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Amiti! ¡Aléjate de la humana! ¡No! ¡Vas a escucharme de una vez! ¡Luz, Willow y Goose son mis amigos! ¡Son amables entre ellos! ¡Se escuchan unos a otros! ¡Y me hacen pensar en la clase de persona que realmente quiero ser! ¡Oh, ¿qué quieres? ¡Deja que mis amigos regresen a Hexside! ¡O de lo contrario, tus valiosos inversores me verán destrozar esto pieza por pieza! ¿Puedes hacer eso? ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Era horrible! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es un trato! ¡Ya deja de actuar, Amity! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Y los dejara regresar Voy a llamar a todas las autoridades que conozco Voy a asegurarme de... Modalia Hiciste un trato con tu hija Y un Blight siempre cumple su parte del trato Además Se está haciendo fuerte Y podría ser la jefa de un aquelarre algún día Sabias palabras, querido Debemos enfocarnos en lo que es mejor para la familia ¡Alador!